Música Hoy en Última Hora Emprende conoceremos los beneficios de la firma entre la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARSA y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Veamos. Música Es que esto es lo que prima la economía popular sea, que aportan y al mismo tiempo hacen país. Más de la Junta de Seguridad, director del Instituto de Economía Popular y Solidaria, distinguidos medios de comunicación que hoy tienen el honor de honrarnos con su visita acá y nos sentimos muy honrados por recibirles distinguidos miembros de esta gran iniciativa que ha hecho y está haciendo historia realmente creo que nosotros como agencia de regulación y control sanitario tenemos la gran obligación de ser el agente articulador para reactivación de nuestro país dentro de lo que significa los procesos de reactivación económica nosotros estamos considerando que la agencia de regulación y control sanitario sea este agente que deje de ser las trabas y que deje de poner los problemas para sacar adelante a nuestro país es por eso que el día de hoy presencialmente la máxima autoridad del instituto de economía y popular y solidaria y este humilde servidor de ustedes hemos decidido hacer ya en forma física en forma presencial y palpable para toda la comunidad el hecho de que tengamos un verdadero convenio en el cual nosotros podremos agilitar los trámites de todos los asociados a la economía popular y solidaria hacer que la iniciativa que se hace en las casas como en la bonita que estamos en estos momentos desarrollando esta actividad sea el motor y la dinamización del país creo que es de trascendental importancia también recalcar lo siguiente estamos viviendo nosotros las secuelas de una gran pandemia y el compromiso de cada uno de nosotros y el compromiso de cada uno de estos valientes ecuatorianos que están haciendo la reactivación económica en cada uno de sus hogares nosotros como funcionarios públicos los vamos a seguir impulsando el compromiso de nosotros va a ser siempre para que este tipo de iniciativas nunca decaigan estimado Andrés y para que todas las personas con las cuales en la base de datos que ustedes están consolidando y sacando adelante se cruce esa información inmediatamente con nosotros para la brevedad del tiempo posible llegar a dar notificaciones sanitarias obligatorias sin ningún tipo de trámite o sin ningún tipo de burocracia nada más aprovechar la oportunidad para decirles distinguidos miembros de la prensa que la agencia de regulación y control sanitario el día viernes pasado acaba de sacar una resolución en la cual todos los procesos de notificaciones sanitarias para cosméticos para productos de higiene y limpieza que antes estaban demorando alrededor de tres a seis meses en obtención de estas notificaciones sanitarias en estos momentos hemos acortado el tiempo a tres días esto lo hemos hecho con una gran un gran trabajo interno de todo el equipo de ARSA en el proyecto grande que se llama ARSA se renueva agradecerles entonces infinitamente Andrés a todo tu equipo y sobre todo agradecerles a las personas que están atrás de esta gran iniciativa a los verdaderos emprendedores a los ecuatorianos valientes como decía que están sacando adelante a su país desde sus humildes trincheras pero que esas trincheras son tan dignas y tan fuertes que no vamos a dejarlas que ningún enemigo las vence muchas gracias lo que quiere la EPS en este momento es vender, vender y vender es decir, tener ocupación poder estar en este momento confeccionando, produciendo, cultivando y la única forma de hacerlo es cuando las instituciones del gobierno el gobierno en sí, en territorio, en territorio, en la localidad junto y caminando con las personas garantizan ese fortalecimiento esa mejora en la calidad y esa posibilidad para que puedan seguir vendiendo y creciendo de manera sostenida así que la firma de este convenio a más de la firma representa también un avance significativo cualitativo y cuantitativo ¿por qué? porque estamos caminando con la EPS estamos ayudando a que de manera rápida y histórica obtengan esa notificación sanitaria que las más de 3.000 asociaciones del sector téctil de todo el país de manera rápida, sencilla y pertinente puedan obtener esa notificación sanitaria y seguirle vendiendo a cualquier tipo de cliente tanto la parte pública y la parte privada esas son las condiciones que nosotros estamos estando en este momento y junto al ARSA y el IEPS estamos para crear y dar oportunidades para todos los ecuatorianos muchas gracias gracias pertenezco a la Asociación de Producción Textil Surgiendo Juntos Jorge Salvador Quinde quien les habla primeramente, buenos días a todos ustedes director nacional de Economía Popular y Solidaria Andrés Briones al director Mauro Falconi director de la Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria ARSA para mí es un orgullo agradecimiento por permitirme a mi asociación otorgarme el ayudarme en obtener lo que es el permiso de funcionamiento el registro sanitario ya que nos ha ayudado en el acompañamiento a los compañeros del instituto a día a día a fortalecer mi asociación agradecemos a todos ustedes por permitirnos otorgar rápidamente el registro sanitario muchas gracias la EPS siempre se ha visto como un eje de pobres para pobres o como un pequeño artesano pero gracias como lo digo al compañero Andrés Briones nos ha ayudado a cada día a fortalecernos como asociación realmente no solamente es que ya tenemos algunos objetivos ya se están consolidando las cosas en estos momentos nosotros tenemos ya notificaciones sanitarias y registros sanitarios para estas personas el hecho de que nosotros yo mencionaba en mi intervención de que estamos formando un convenio es para hacer que la tramitología que se estaba produciendo para el pequeño productor se resuma en el momento de que en economía popular y solidaria se hace una asociación se verifica los datos del RU se verifican otros datos adicionales y esa información nos pasa inmediatamente el IEPS a nosotros como ARSA y nosotros damos una preferencia si es que se quiere decir de alguna manera a este tipo de informaciones para proceder a hacer la revisión inmediata y inmediatamente en la brevedad del tiempo posible dar en 48, 72 horas quizás las notificaciones sanitarias algo que un proceso como yo les decía que en algunos de los casos y se ha visto palpablemente demoraba meses entonces esta es la forma en la cual nosotros ya de forma plausible palpable estamos dando ya un adelanto para que la reactivación económica se produzca pero no solamente en el caso de economía popular y solidaria por eso en mi intervención yo decía también en estos momentos por medio de una resolución propia de ARSA estamos dando la oportunidad de que las personas que están produciendo cosméticos que están produciendo productos de higiene para el hogar también van a poder tener notificaciones sanitarias obligatorias en el lapso de 72 horas algo que antes se demoraba más de 6 meses en algunos de los casos entonces de esta manera cumpliendo con la normativa legal cumpliendo con todo lo que significan nuestras atribuciones como autoridad regulatoria y de control sanitario sin saltarnos de esas cosas pero si haciendo efectivamente y ágilmente los trámites vamos a dar la oportunidad de sacar registros sanitarios y notificaciones sanitarios bueno de manera inmediata en estos últimos 15 días hemos beneficiado a 20 asociaciones del sector tectil eso ha sido tiempo récord y de esas 20 ya están encaminadas más de 12 asociaciones que van a tener su notificación sanitaria en las próximas 24 horas estamos ya a través de la firma del convenio como muy bien lo explicaba Mauro articulando un procedimiento que es se deriva del registro único de los actores de la economía popular y solidaria que es una herramienta que tenemos y que nos permite identificar en todo el territorio nacional cuáles son las necesidades en materia de notificaciones sanitarias de nuestras asociaciones y lo que vamos a hacer ahora es encauzarlas por ejemplo si yo tengo asociaciones en Cotopaxi o en Zamora que requieran la notificación sanitaria las vamos a llamar las vamos a visitar y las vamos a articular con los técnicos del ARSA para que en un tiempo que no supere las 72 horas puedan acceder utilizando los instrumentos en línea esa notificación sanitaria que se requiere porque en la ruta de espomento nosotros una de las de las de las fases o la etapa donde más invertimos tiempo recursos y también el trabajo en territorio es en lo que respecta calidad y productividad y a veces la limitante para crecer tiene que ver con esto con los permisos que aseguren que un producto pueda colocarse sin ningún tipo de restricción en las perchas y lo hemos notado cuando visitamos y a partir de esas necesidades que estamos articulando en este trabajo entonces ¿qué quiere decir? que ahora estamos yendo con herramientas prácticas ARSA y EPSA territorio para decirle a ese emprendedor para decirle a ese actor de la economía popular y solidaria ¿quieres crecer? ven yo te invito te acompaño te apoyo y te ayudo a gestionar este trámite estamos realmente agradecidos con el ARSA y con el instituto de economía popular y solidaria por el apoyo a poder obtener el registro sanitario realmente nosotros como asociación no podíamos comercializar nuestras prendas de dispositivos médicos pero ahora con el registro sanitario podemos avanzar y podemos llegar tanto al mercado público como al mercado privado y estamos agradecidos porque el tiempo récord hemos podido obtener ya nuestro registro sanitario Andrés entre las acciones que se encuentran dentro de este convenio está capacitar en temas de calidad y certificaciones cuéntanos más acerca de esto bueno es importante el trabajo que se tiene que hacer en territorio con nuestras asociaciones y uno de los frentes que hemos venido desde el año pasado impulsando en territorio es el de la calidad y la calidad implica que nuestras asociaciones cuenten con todos los permisos habilitaciones y notificaciones que demandan los consumidores para que sus productos se puedan colocar en las perchas de cualquier punto de comercialización y el acuerdo que hemos firmado con el ARS involucra un componente de capacitación para asistir a nuestras asociaciones en todo el territorio de que es importante mejorar las prácticas las prácticas de manufactura de manipulación de cultivos porque al mejorar y asegurar una manipulación correcta esa calidad se va a ver impregnada al momento de que el consumidor va a cualquier punto y ve y esa diferenciación la logramos cuando tenemos a dos instituciones el ARSA y el IEPS trabajando con todos sus técnicos en el territorio nacional para facilitar aquí lo importante es la facilitación en la parte normativa para que la economía popular y solidaria no sienta que esta actúa como barrera sino más bien que tiene instituciones amigas con técnicos que dan la mano para ayudarles a obtener esos permisos y por lo tanto mejorar sus respectivos emprendimientos asociativos acciones como estas son las que ayudan a generar mayor formalismo dentro de este tipo de negocios pero sobre todo que se generen ventas de manera sostenida hasta un próximo programa aquí en última hora emprende por la señal de Vito TVO ¡Suscríbete al canal!